La arteria coronaria manda sangre y oxígeno al corazón y la grasa, que es esto, hace que tengas un paro cardíaco. La coronaria manda sangre y oxígeno al corazón y la grasa evita que tengas un paro cardíaco. Corte coronal. Se siente un poco rarito. A la aorta que manda sangre a todo el cuerpo. Se siente muy genial. Se escucha el ruido. Debe de haber pedacitos de gelatina. Si, aquí hay gelatina. No me vayas a cortar a mí, cabrón. Ay, este, Eric. Es un grosero compañero. Perdón, es que esto me hace un poco grosero. No me vayas a cortar, compañero. No te preocupes, confía en mi compañero. Miren aquí, miren la gelatina. Está muy genial, ¿no? Sí, sí. Ok, ahora, ya que cortaron el corazón, lo que van a hacer es lo siguiente. Van a tener que explicar qué es eso que sacamos de ahí y quién es el encargado. Qué células son las encargadas de realizar esa función. A explicarlo. Oh, miren. Miren, miren, miren. Qué rico. Qué rico. Esto es gelatina. Bueno, no es gelatina, pero parece gelatina. Esto es... A ver, lo voy a oler. Yo lo voy a lamber. Huele muy rico. Huele a pescado, la verdad. Ay. Ay, Dios. Sus cuatro... ¿Cómo se le llaman en los cuatro lados? De traca, Vic. La auricula es esta. No importa el áfices. Ay. Sí. Lo estamos volviendo a pegar, queridos compañeros. Esto se siente muy genial, a mí me gusta la verdad. Quiero ya ser ahora doctor. Esto, mi compañero Erick lo va a explicar. Yo lo voy a sostener y él lo va a... el desgastro. A circulación. Ahora, este es el abica intramuscular. Este. Este. Y es el que divide los lados del corazón del lado izquierdo y del lado derecho. No, pero tenemos que salir todo abajo... Vamos a ver el funcionamiento del corazón. Primero, es la aurícula derecha. Así está. luego pasa al ventrículo derecho que es esto, y de aquí abajito y de aquí va hacia los pulmones hacia todos los pulmones y así que funciona luego la aurícula izquierda que está aquí aquí un pedacito, aquí los humos de ahí a la ventrícula izquierda que está aquí, por acá y de aquí a la horta que es esta y luego hacia todo el cuerpo así es como funciona el corazón ¿Santiago? Ahora les vamos a presentar que esto es una arteria es más flexible y trae sangre y esto es una vena es más gruesa la vena y trae CO2 y si se dan cuenta no es más flexible ya que la arteria es más flexible y un poco más grande que la vena ya ahora vamos a cargar que esto es el músculo intramuscular aquí está ¿tabique? tabique tabique intramuscular para ver el patalón